Con la finalidad de articular esfuerzos, coordinar y proponer acciones, también plantear políticas a corto, mediano y largo plazo, dirigido a combatir y prevenir la corrupción dentro del ámbito regional, el jefe de la región policial San Martín, junto al gobernador regional, el presidente de la Corte Superior de Justicia y representantes de otras instituciones, participaron de la segunda sesión ordinaria del Comité Regional Anticorrupción. Nuevamente les agradezco a ustedes porque por su intermedio hago conocer a la comunidad de las acciones que viene realizando la Policía Nacional de Perú a través de la región policial San Martín. El día jueves 29 se llevó a cabo una reunión con las principales autoridades de la región San Martín con la única finalidad de conformar el Comité Regional Anticorrupción. ¿Qué lo preside nuestro presidente de la Corte Superior de Justicia? No, lo preside el presidente de la Sala Superior de Justicia de la región, el presidente de la Junta de Fiscales de la región, lo preside el gobernador regional, lo preside el que habla también, y otras autoridades comprometidas en este tema que tanto nos hace daño al país, que son los actos de corrupción por parte de los funcionarios y servidores. En esta reunión que han quedado, ¿cuáles son los puntos específicamente que hay que recordar? Hay varios puntos que hemos acordado. Primero, hemos ya prácticamente la Comisión Regional Anticorrupción, un plan anual de trabajo al 2024, en donde, por decir, vamos a tener cuatro reuniones ordinarias durante el presente año en forma descentralizada. Dos veces en este año, esta Comisión va a rendir cuentas a la ciudadanía respecto a las acciones que está realizando o que viene realizando para tratar de alguna manera de contrarrestar estos actos de corrupción, así como también algunas tareas de sensibilización para que no sigan aumento este tipo de delitos prácticamente que tanto dañan gracias a nuestro país. El alto mando policial dijo que este comité permitirá poner mano dura a la corrupción, en especial en su institución, para garantizar que no se manche el uniforme policial. Un ejemplo, ¿no? La rendición de cuentas por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú, del Poder Judicial y de la Fiscalía, es una manera de que la Contraloría tiene un control sobre nosotros para ver cómo llegamos y para ver cómo salimos. Porque se supone que nosotros, no que se supone, sino que nosotros manejamos de alguna u otra manera algún recurso que demanda costo. Por eso es recurso humano, logístico, económico y otras cosas más. Entonces, en eso sí vamos a ser un poquito más exigentes para que todo nuestro personal, mediante una declaración jurada, diga qué es lo que tiene, qué es lo que cuenta, y de repente hay un desbalance por ahí, ya las autoridades competentes van a investigar, ¿no? Tú has visto muchos años que el general también se ha conformado. El resultado en el sitio ha sido un poco vivo, ¿no? ¿Es que no está en conflicto, en todo caso, todas estas autoridades que han jurado en la integridad, o en todo caso, para evitar más corrupción en la región? Sí, esta comisión, esta comisión regional anticorrupción fue abierta con presencia de la prensa y algunos ciudadanos más, inclusive había una persona, representación de la organización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay un compromiso de por medio de las autoridades de tratar de amenguar este tipo de delitos que se dan dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, veo la buena voluntad por parte de cada uno de ellos y del que habla también, de ajustar bien prácticamente el control, que es lo que nos falta en tantas instituciones, y no dejar nada en la impunidad, que es uno de los flagelos también que contribuye a la corrupción, ¿no? En su gestión, en la Policía Nacional, hablemos de... ¿Por qué va a ser drástico con esta... Ya estoy haciendo drástico, ya estoy siendo drástico. Todas las mañanas de primera hora voy y verifico mis unidades policiales y ya nos vamos para darle una segunda oportunidad porque se supone que todos los miembros de la Policía Nacional del Perú sabemos nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos que nos rigen. En fin, de repente, voy a una unidad policial y no encuentro que está nada acorde, entonces se ejecuta la sanción correspondiente sin llevar al abuso lo que es, ¿sí? Finalmente, manifestó que este comité lo conforman varias instituciones públicas donde se busca transparentar el trabajo que realizan. ¡Suscríbete al canal!